Es viernes 28 de agosto, estamos en Dos Bocas, estamos revisando con todas las empresas el avance semanal. Se ha utilizado 356 mil metros cúbicos de concreto que equivalen a 7 estadio azteca y hemos utilizado 46 mil toneladas de acero que corresponden a 6, 7 torres de París. Va el reporte de esta semana. La construcción continúa en la etapa de cimentaciones de las plantas de proceso y el levantamiento estructural en el área administrativa, talleres y laboratorios. En el paquete 1, 3B y 4B, construcción a cargo de Icafluor correspondiente a pilas de carga y cimentaciones profundas de 5,655 pilas, el avance es del 85%. Esta semana se realizó el vaciado de concreto de la mesa de soporte número 3 de la planta de coquización retardada y el colado de la primera columna de la mesa 1 de soporte. Se han finalizado los colados del RAC 100 y 200 y se continúa con el armado del acero del RAC 300. El paquete 2 y 3A, a cargo de la empresa Samsung, presenta un avance del 38.5% con 3,806 pilas construidas. Las empresas UOP e Icafluor han concluido las pilas de las dos plantas de proceso correspondientes al paquete 3B. La compañía Techin concluyó pilotaje en dos de sus cuatro plantas de proceso y presenta un 52.80% de avance en fabricación de inclusiones de grava y concreto. En el paquete 5, área de almacenamiento y tanques, las empresas Keller, Menard, Prodemex y Shia Brothers Cimentaciones presentan la conclusión de cimentaciones profundas de 25 tanques de almacenamiento de productos y están entregando el sitio cimentado a las empresas especialistas en construcción de tanques que ya preparan el rodamiento y corte de la lámina de acero que ya se entregó al 100%. En el paquete 6, correspondiente al área de edificios de la nueva refinería, presentan un avance estructural en las cimentaciones del cuarto de control central, edificio que contará con un cuarto de control de operaciones con tecnología de punta. Se continúa con el desarrollo de ingeniería y procura de las obras externas de alimentación de gas e instalaciones hidráulicas. Dentro del programa de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, dentro del vivero se aumentó la producción de plantas de ornato y forestales a 25.960 especies en desarrollo.